¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy sommelier de Sexta Punta. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se elegirá un vino en el supermercado o en alguna tienda especializada. De repente nos encontramos en el super y vemos infinidad de vinos de diferentes países incluso, y no sabemos cuál elegir. Pero uno de los tips así sencillos para elegir un vino sería, por ejemplo, tomar en cuenta en la etiqueta, leer la etiqueta y ver, por ejemplo, el año, que aquí nos habla de que es un 2015, lo cual, bueno, si estamos en cuenta que estamos en 2020, pues ya tuvo un tiempo de guarda, ya sea en barrica o en botella. Nos dice que tuvo una crianza de determinados meses en barrica. En la contraetiqueta nos dice que es una variedad de uva tempranillo. Nos habla también de la graduación alcohólica. Podemos decidir comprarlo o no de acuerdo a la graduación alcohólica. En este caso tenemos 14 grados de alcohol. Y desde luego el precio. El precio. Una vez teniendo en cuenta estos tips, que es un vino español, que es un 2015, que es un crianza, que tiene 14 grados y que es un tempranillo. A lo mejor ya tuve experiencia yo con esta uva. Me gustó y entonces ya me habla que puedo volver a seleccionar un vino de otro nombre en la etiqueta, pero de la variedad de tempranillo. Serán los puntos básicos para elegir un vino. Repito, el año, tiempo de guarda, crianza, reserva, gran reserva. La uva, tempranillo en la contraetiqueta, perdón. La graduación alcohólica y desde luego el precio. Eso serán básicamente los puntos a considerar de manera sencilla a la hora de elegir un vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!